¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Carolina Trivi, soy asesora del área de aplicativos de nuestro consejo. Bueno, hoy en el día de hoy vamos a traer las consultas frecuentes en nuestro servicio parte 19. Bueno, las consultas en este video van a ser dos. Una se refiere a cómo agregar un servicio en la página de AFIP para una persona jurídica, lo hicimos con el ejemplo del REDI, y cómo revocar una autorización para operar un servicio en la página de AFIP. Bueno, los servicios a utilizar desde la página de AFIP con quiti y clave cuando uno ingresa se agregan a través del administrador de relaciones de clave fiscal. Si bien hay un evento de AFIP al respecto que agregamos al final de esta pregunta, dado que es una consulta reiterada en nuestro servicio, originada en especial por el tema del censo y el rally contribuyente, armamos estas indicaciones, tomando como ejemplo este último. Bueno, primero que nada quería aclarar, vamos, es como que van en dos pasos. El primero, para mí, a realizar es el alta del servicio para el representante legal, es decir, a la persona física que representa a la sociedad. Ingresamos por el administrador de relaciones con clave, nos da la opción de actuar en representación de, y ahí vamos a seleccionar, en este desplegable se va a mostrar la persona física y la sociedad, en este caso asociada a esta persona, a este quit. Entonces tenemos el usuario que actúa en representación de sí mismo y que va, la autoridad de aplicación en este caso va a ser el mismo también. Es decir, la quit que vamos a ver es siempre el responsable legal en este caso. Una vez que seleccionamos en el desplegable nos va a abrir esta pantalla directamente. Y en este caso, lo que vamos a hacer es marcar clic en adherir servicio. Luego, en la pantalla siguiente, los campos que vamos a ver, como dije, están todos asociados a la quit del responsable legal o de la persona física, si fuera una persona física la que quiera adherir el servicio, nos va a traer la opción para buscar el servicio, el botón de buscar. Entonces ahí se nos abren los organismos posibles que brindan servicios operables dentro de la página de AFIP. En este ejemplo vamos a ingresar justamente dentro de los servicios interactivos que tiene AFIP. Marcamos en AFIP, abajo se abre servicios interactivos y nos hace un desplegable de todos los servicios que ofrece. Ya esto lo explicamos en otra consulta, pero nos parece bastante útil. Para poder buscar, debido a que son tantos el servicio, tenemos la opción de hacer el control F, utilizar este comando y nos abre una especie de cuadradito acá arriba y ahí podemos poner el servicio que estamos buscando. En este caso es el Reli. Contribuyente, nivel de seguridad del servicio es el mínimo dos requerido. Después vamos a tener que buscar la clave fiscal, el quit del representante que nos va a permitir cargarlo. Vamos a confirmar y se genera el 32.83 que nos confirma el trámite. Lo vamos a ver más o menos de esta forma. Yo recorto un pedacito. La verdad que la importancia del formulario más que nada tiene que ver con que se confirma el trámite en forma exitosa, porque generalmente cuando hay algún problema lo que trae es un error. O sea, aclara que hay un error, que la autorización ya fue dada o sale un cartelito rojo. Recordemos que si lo queremos ver, desbloquear las ventanas emergentes y actualizamos con la ruedita o con F5 o si es necesario. No hace falta salir y volver a entrar de la clave fiscal porque actualiza el sistema solo. En este momento, una vez que actualizamos sobre el escritorio, digamos, sobre los servicios que podemos visualizar del contribuyente con el que estamos trabajando, vamos a poder ver ya el registro de locaciones de inmuebles, el Rally. Pero una vez que ingresamos, vamos a ver que solamente nos va a permitir operarlo en cabeza de la persona física. Acá es una quit 20. Entonces vamos con el paso 2. En este caso, luego lo que hay que agregar es el servicio, pero para la persona jurídica con la que vamos a operar. En este caso era una SRL. Entonces volvemos a ingresar el administrador de relaciones, pero esta vez vamos a seleccionar a la sociedad como la autoridad de aplicación. En el desplegable, en este caso vamos a abrir y le vamos a marcar la SRL. Y una vez que seleccionamos nuevamente, automáticamente, el sistema nos va a traer esta pantalla. Pero en este caso vamos a hacer clic en nueva relación. Una vez que hacemos, se muestra automáticamente esta pantalla nuevamente. En este caso, el usuario es la persona física y está actuando en representación de la SRL porque lo marcamos en forma precedente. El autorizante es la sociedad y el representado es también la sociedad. En este caso buscamos nuevamente el servicio como lo marcamos antes. Ingresamos a buscar, nos va a desplegar los organismos y allí otra vez ingresamos a servicios interactivos de la FIP, el desplegable, el CTRL-F y encontramos el rel. Lo marcamos y lo va a traer y queda incluido dentro de la pantalla. Luego vamos a buscar, nos va a aparecer la opción para buscar el representante, marcamos buscar y en este caso cargamos a la persona física que sería el representante legal. Se pone la quit y se confirma. Al poner nosotros esta quit, lo que hace el sistema es traer el representante y reconocer el nombre, ¿no? Lo vamos a ver nuevamente y nos hace confirmar. Confirma dos veces y otra vez nos sale el 3283, pero en este caso va a ser el autorizante la sociedad y el representado, el autorizado, perdón, va a ser la persona física, es el representante legal. Otra vez volvemos a la página principal, cerramos el formulario o se puede guardar si se quiere. Apretamos F5 y se actualiza el escritorio con los servicios. Entonces ahí, cuando volvamos a ingresar al servicio Reli, que lo vamos a ver, vamos a ver esta pantalla que es distinta. Ya en este caso nos permite actuar e indicar en caso de quién estamos representando, si a la persona física o a la sociedad. En este caso era una SRL. Cuando ingresamos en el quit de la sociedad, es importante ver esto porque la primera opción no nos dejaba y era una de las trabas que apareció al principio cuando se dio de alta el servicio o se empezó a utilizar el servicio. Es importante ver a quién representamos, en este caso a la sociedad. Vamos a ingresar y nuevamente podemos confirmar, acá iniciamos la declaración jurada, que estamos entrando en representación de la SRL. De esta forma ya queda agregado el servicio. Algunos puntos a tener en cuenta. Esta es la forma de agregar el servicio para una sociedad que aplica a cualquier otro servicio que se quiera utilizar para una persona jurídica a través de la página de la FIP. Algunos servicios, si bien se operan desde la web, esta es una aclaración, es bueno hacerla porque algunas personas no encuentran o no entienden. Cuando le dan el servicio, no todos los servicios provienen de los servicios interactivos de la FIP. Y un caso fue el censo, que teníamos que buscarlo dentro de los servicios interactivos del INDEC. Ingresando en este botón, se abre el desplegable, se abre porque todavía hay gente que lo tiene que hacer y se va a mostrar cómo está el... nos va a permitir agregar el servicio de esta forma. Así se pueden agregar servicios de municipios y otros que decidan combinar y utilizar a través de la página de la FIP. Recordemos que los servicios requieren determinado nivel de seguridad, de clave fiscal, para poder operarlos. Y esto sirve más que nada cuando queramos autorizar un tercero. Recién cuando trajimos el rally nos mostraba que el nivel de seguridad para utilizar era el nivel 2. Si el tercero al que se lo queremos delegar no tiene este nivel, no va a poder utilizarlo ni nos va a permitir hacer la autorización. Y bueno, acá dejamos el número de IDEC, el evento de AFIP que explica también un poco esto respecto de dar de alta el servicio para una persona jurídica o una asociación indivisa. Recordemos que con el numerito este ponemos ID adelante y el número en el buscador y nos trae automáticamente la consulta de AFIP para poder verla completa. Bueno, y para revocar la autorización para operar un servicio en la página de la AFIP, esta sería la operación inversa, entre comillas, cuando pasó lo del rally en algunos foros y se recomendaba como al principio no permitía, si bien estaban algunas personas hacían bien la vinculación con el servicio, no traía a la persona jurídica. Bueno, entonces una sugerencia era revocar los servicios, el servicio tanto para la persona física como para la sociedad y volver a hacerlo. De todas formas esto sirve para revocar servicios, por ejemplo, algunas empresas delegan el servicio de simplificación registral en algún empleado y bueno, llegado el momento si el empleado se va o quieren cambiar la persona que lo hace, pueden revocarlo y los servicios se revocan o más bien las autorizaciones para utilizar un servicio se revocan de esta forma. Bueno, esta va a ser en principio para la persona física, así que vamos a entrar de la misma forma que lo hicimos para agregar el servicio, que es a través del administrador de relaciones con clave fiscal. Ponemos al usuario, la persona física, actuando en representación de sí mismo y en el desplegable volvemos a seleccionar a la persona física. Nos va a traer esta pantalla, la que ya habíamos visto en forma anterior, pero en vez de adherir del servicio vamos a ir a la opción consultar. Cuando ingresamos nos va a traer detalles del usuario, en este caso era el representante legal, pero bueno, la parte que nos va a interesar es la que dice relaciones habilitadas. En este caso tenemos el representado, que es la persona física y nos dice el nivel de clave. Bueno, en el momento en que la registró la transacción. Nosotros vamos a ingresar, en este caso por representantes del usuario. Ingresando por acá vamos a ver las quit, la quit del mismo y se autorizó a otros para actuar en su nombre. Al marcar la flecha se va a mostrar, hacemos clic en la flecha verde y nos van a mostrar un signo más. Una vez que marcamos sobre el signo más, se va a mostrar como una especie de detalle de todos los servicios que tiene operando este contribuyente. Entonces nos vamos a volver a buscar el rally, porque en este caso es el que queremos revocar. Marcamos acá, debajo justo de revocar, esta crucecita roja. Y nos pregunta, se lleva esta pantalla que nos pregunta si confirmamos que estamos revocando esto. Marcamos confirmar y ahí sale un 3283R, que vendría a ser el formulario de revocación de la autorización para operar este servicio. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para la sociedad. En este caso, vamos a volver a ingresar en la parte de relaciones habilitadas, pero acá vamos a seleccionar los representados por el usuario. Se van a mostrar los quids que el usuario representa, y en este caso tenemos a sí mismo, nos va a mostrar a dos sociedades tenidas. Esta persona física, volvemos a marcar en la que estamos trabajando. Marcamos el signo más, nuevamente sobre la lupa. Y otra vez, vamos a ver el desplegable, pero en este caso, de todos los servicios que tiene vinculados la sociedad para operar. Vamos a volver a hacer el control F, que nos permite buscar, a veces son muchos, y vamos a encontrar nuevamente el rally contribuyente. Marcamos sobre la cruz roja con las dos flechitas, y otra vez nos va a preguntar si queremos revocar. El representado de la sociedad, a través del representante, y el autorizante que vuelve a ser la sociedad. Lo confirmamos, y otra vez sale el 3283R, revocando la autorización para operar este servicio. Bueno, cuando lo importante de esto, y algunas personas que quieran limpiar servicios o que no quieran verlos en el escritorio de la AFIP, también lo pueden hacer de esta forma, algunos vienen por defecto de AFIP. Algunos se instalan por defecto de parte de AFIP, es decir, los pone directamente AFIP. Esos no. Bueno, pero otra vez, una vez que hicimos estos procedimientos, ingresamos con cuid y clave al representante legal, y el servicio va a desaparecer de las opciones que vamos a tener para operar. Bueno, espero que esto es todo por esta vez, y espero que sea de utilidad. Muchas gracias.